Buenas tardes, siendo las cinco y un minuto damos inicio a la sesión de hoy del Seminario y las herramientas para mejorar la producción. Queremos darles la bienvenida a los asistentes que ya vemos en línea. Les agradecemos por confiar nuevamente en nosotros, en la oferta educativa que estamos brindando. Al final de la charla de hoy estaremos revisando las preguntas que sean más repetitivas y estaremos dándoles respuesta directamente. En este momento queremos ver un video promocional del Centro ASTEM. Los invito a que nos acompañen en este video. Miren cuáles son los productos, procesos y servicios que ofrece el Centro ASTEM. Por favor, identifiquen qué les puede servir. Estamos al servicio de ustedes. La idea es que el SENA pueda estar hombro a hombro trabajando con la industria en Colombia y nosotros estamos es para servirles. Después del video estaremos viendo la presentación sobre materiales poliméricos y cómo afectan estos a la productividad. Bienvenidos y los dejo con Harry Maturana en la presentación de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día del seminario denominado Herramientas para la Mejora de la Productividad en Proceso de Destrucción de Polímeros. El día de hoy, teniendo en cuenta esa definición que realizamos el día de ayer, de todos los factores que afectan o intervienen en la productividad, vamos a hacer énfasis el día de hoy en las materias primas. Vamos a identificar cómo esas materias primas casi que tienen un significado importantísimo en toda la cadena productiva. Casi que el costo, veríamos alguna información de casi que el 70% alrededor del costo de un producto terminado va asociado con la materia prima. Entonces hay una información importante, hay actividades importantes, hay cosas que podemos desarrollar en nuestras empresas para poder aumentar, mejorar esa productividad que siempre queremos como tal. Vamos a realizar algunos ítems, tres ítems básicamente, donde hablaremos de una selección de materias primas idóneas, llamando esa idónea como algunos aspectos a tener en cuenta en la selección de esa materia prima, bien sea recuperada, sea virgen. El segundo ítem está asociado a las mezclas de materias primas. Indudablemente en los procesos de extrusión tenemos que hablar de los procesos de mezclas, tenemos que ver cómo mejoramos esas mezclas y cómo esas mezclas permiten incrementar ciertas propiedades, ciertas mejoras en los materiales que un material por sí solo no es capaz de brindar. Y por último, vamos a tener un capítulo de aditivos donde vamos a tener algunos tips, alguna información general de cómo los aditivos también nos dan una parte importante en la consecución de ciertas propiedades. Entonces, para esto vamos a ir a la siguiente presentación. En una selección idónea de una materia prima, hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Vamos a mencionar cinco que me parecen importantes. Dentro de ellos hablaremos del peso molecular o la longitud de las cadenas en materiales poliméricos termoplásticos. Y vamos a identificar cómo ese peso molecular afecta o se ve afectado por los ciclos térmicos que podamos aplicar en los procesos de transformación. Recuerden que ese peso molecular es casi que uno de los factores importantes que me condicionan las propiedades de las materias primas, de los materiales poliméricos. Seguido a eso, hay alguna parte muy importante en esa forma, principalmente materiales recuperados que no son tenidos en cuenta a la hora de alimentar las máquinas, los elementos de transformación. Y esto nos puede generar algún tipo de complicación en cuanto a la continuidad en el proceso. Cuando hablamos de las propiedades físico-químicas de los materiales, haremos alguna referencia de características que podemos identificar, bien sea en una ficha técnica o de cómo podemos llegar a encontrar ese tipo de propiedades. El porcentaje de cristalinidad, fundamental también en materiales semicristalinos, como ese porcentaje de cristalinidad, es una medida también de qué tantas vidas útiles, lo podemos llamar así, quedan en los materiales, qué tanto estamos afectando ese porcentaje de cristalinidad. Y por último, un aspecto no menos importante, y es la estructura, o el grado de ramificación que pueda tener un material. Esto es sin duda muy importante en copolímeros del etileno, del polietileno, cuando hablamos de extrusión o coextrusión como tal. Este primer factor, o el de peso molecular, está amarrado, casi que está determinado por algunos factores importantes que afectan ese peso molecular. Aquí casi que siempre lo importante es afectar en el menor tiempo posible ese peso molecular, que casi que es el escudo principal de todas las ataques que puede recibir un material polimérico. Cuando hablamos de esos ataques, podemos mencionar cómo las temperaturas de transformación, o esas condiciones de transformación, viniendo desde un posible secado que tenga un material higroscópico, hasta ese viaje que tiene el material por el tornillo, ese conjunto de tornillos barril, hasta llegar a un cabezal, experimentan unos ataques generados por la temperatura. Y esa temperatura que empieza a cortarme esas cadenas, es importante que yo trate de identificar o trate de aminorar los efectos que se generan por los procesos de transformación normales. Por eso, casi que las condiciones de servicio y almacenamiento en algún momento generan también algunos cambios. Es importante que los materiales no estemos alquilando bodegas a la intemperie, o más que la intemperie, tenemos una carpa, la sellamos, dejamos el material que reciba sol todo el tiempo. Aparte de eso, puede haber cambios en la humedad. Eso, aunque sea de una manera muy pequeña, afecta las condiciones de las materias primas. Las materias primas debemos garantizar que todas las condiciones que tal vez nuestro proveedor o tal vez escuchamos como tal, debemos garantizarlas en lo que más podamos para que esa materia prima se conserve lo más homogénea posible. Esto me da paso también al tercer punto donde hablamos del reprocesamiento. Y ojo, aquí es la parte importante, mucho cuidado con la cantidad de recuperados que incorporamos en las diferentes mezclas como tal. Ahora, podemos tener dos escenarios, donde requerimos alguna cierta propiedad mecánica, debemos conservar esas propiedades, y otro donde tal vez esas propiedades no son tan importantes. Independientemente de esos dos escenarios, si no tenemos la oportunidad de controlar la cantidad de veces que se represe su material, es decir, hay estudios donde hablamos de entre unas 5 o 7 veces y el material empieza a tener cambios significativos en su peso molecular cuando yo lo reproceso, debemos tener la posibilidad de medir esas propiedades. Es decir, el SENA presta servicios, ya lo vamos a ver más adelante, en el cual podemos determinar qué tanto hemos perdido por la recuperación de ese material. Recuerden que no solamente empezamos a perder propiedades, sino también, cuando hablamos de propiedades, me refiero a propiedades mecánicas, sino también cambios importantes en la reología del polímero, o en el cambio reológico como vamos a tener en el polímero como tal. Si bien es necesario poder aprovechar el material, si poder aprovechar la materia prima recuperada, debemos tener en cuenta esos porcentajes de recuperado, que no sean algunos límites, que por el contrario nos afecten la productividad. De nada me sirve utilizar una serie de material recuperado, importante, si bien voy a perder de una manera significativa las propiedades mecánicas de mi producto final. Como segundo aspecto tenemos la forma de los gránulos a procesar, cómo alimentamos nuestro sistema con el material plástico. Y aquí hay que mencionar, sin duda, algo importante y algo significativo, y es la forma como nos llega el material. En algún momento pasamos de un material aglutinado a un material pletizado o un material molido. Todo amarrado a la capacidad que podamos tener de adquirir ese material, es decir, en cuanto a costos como tal. Pasamos de un material que puede duplicar su costo, si estamos hablando de un material aglutinado o molido, a uno que ya esté pletizado. Esa forma que es importante mantener, porque el material peletizado nos genera menos ruido a la hora de transformarlo, pues por ahí tenemos una forma homogénea desde el punto de vista de su forma, de su color. Tenemos que tener en cuenta también que cada que este material se peletiza, estamos incluyendo otro ciclo térmico y por ende estamos afectando su peso molecular. Es un balance, tenemos que tratar de llegar a encontrar ese balance y tratar de identificar la proporción adecuada de este material recuperado, si estamos bien sea utilizándolo en alguna mezcla o si bien lo vamos a utilizar puro. Lo importante es tratar de utilizar, aquí vemos una imagen de un tamiz, de una cernidora, para tratar de recuperar ese polvillo que si bien en muchas ocasiones sabemos que es perjudicial, sabemos que se debe retirar, no necesariamente se hacen en todos los procesos. Y ese polvillo es el causante en algunos casos de la aparición de puntos negros, genera casi que muchos quemados que son observables fácilmente si estamos hablando de materiales transparentes o de colores claros como tal. En algunas ocasiones casi queda inmerso en colores oscuros y no vemos la necesidad de retirarlos. Es importante que podamos usar un tamiz, una zaranda normal construida por nosotros mismos y poder retirar ese polvo que en alguna forma es un ruido, ya que el material, esas partículas pequeñas no reciben el calor de la misma forma. Y esa heterogeneidad en la forma de las materias primas puede generar problemas de alimentación, cambios en la coloración. Y es importante poder tratar de llegar a una homogeneidad en cuanto al tamaño y en cuanto al color, si se necesita, de los materiales recuperados. En este ítem encontramos las propiedades fisicoquímicas. En este punto vamos a mencionar algunas características importantes que se pueden encontrar en una ficha técnica y un documento que en algún momento puede ser muy útil a la hora de tomar alguna decisión o determinar, observar algunas características importantes de la materia prima. En este caso vemos algo general, un polietileno de baja densidad de la empresa DAWN, quien nos provee este material. Y más adrenalidades, como en este caso vemos que nos expresa que no tiene ningún tipo de aditivos y algunos valores de densidad, sobre todo importantes a la hora de cálculos en coextrucción. Seguido a la información anterior, se presenta una comparación de dos tipos de materiales y dos lineales, un tipo buteno y un tipo octeno como tal. Fíjense que si observamos desde el punto de vista de los valores numéricos, existe claramente una diferencia en cuanto a las propiedades de uno o de otro. Pero más que identificar los valores numéricos, es importante tener en cuenta dos cosas que se resaltan en amarillo y son el método, más que la norma como tal, debemos tener la capacidad de encontrar esa precisión en qué método se usó, o bien sea a qué norma se utilizó para determinar esos valores numéricos. Fíjense que si hacemos referencia a la situación de hoy en día, los materiales en algún momento escasean, bien sea por que las referencias salen del mercado, porque en algún momento la importación no llegó, porque nosotros tuvimos que emigrar hacia una referencia de un costo menor, pero todo eso nos lleva a que tengamos la capacidad de comparar o interpretar fácilmente los valores. Hay que tener en cuenta que muchas comparaciones o muchas homologaciones hemos llegado a homologaciones erróneas, porque simplemente nos basamos en los valores numéricos. Fíjense que aún en película plástica, para efectos de comparaciones, por ejemplo, en resistencias al impacto, por ejemplo, es importante determinar el espesor de la película al cual se ha medido esa resistencia. Y más que eso, tener en cuenta, como se los he mencionado, bajo qué norma y precisamente bajo qué método se pudo realizar esa comparación. Ese tipo de factores son los que podemos encontrar o que hacen que la comparación sea un poco difícil de realizar, desde el punto de vista de que no vamos a encontrar un material casi que con las características idénticas al que podemos trabajar. Sí podemos encontrar alguno con unas características muy similares si realizamos una buena comparación. Fíjense que desde el punto de vista de los copolímeros del polietileno, hay cosas muy similares que podemos realizar una comparación. Si ya hablamos de materiales tan heterogéneos como los compuestos de PVC, donde casi que encontramos información como el tamaño de partícula, donde podemos encontrar la dureza, si el compuesto ya podemos realizar esa medida. Se empieza a tornar un poco difícil esa comparación, teniendo en cuenta también que si vamos al otro escenario, donde encontramos formulaciones con una cantidad inmensa de componentes, casi que se hace un poco más compleja esa comparación. Entonces, desde el punto de vista de la productividad, tenemos que tener la capacidad de realizar una homologación muy precisa, teniendo en cuenta que cada una de las propiedades es tomada bajo algunos métodos internos o en algunas ocasiones bajo métodos estandarizados que nos permiten realizar una comparación. En el mismo sentido, observamos una comparación específicamente de un material como el polipropileno, el cual se destaca, entre otras cosas, porque posee una versatilidad en cuanto a su material homopolímero, los copolímeros en bloque y el copolímero rando. Cada propiedad que se destaca en cada uno de estos tres materiales es la que se debe tener en cuenta para hacer una adecuada selección. En este mismo sentido, vemos cómo los homopolímeros son materiales poliméricos que permiten, en este caso, una mejora en la dureza, en la resistencia química y también en la resistencia que exhibe el material a alta temperatura. Asimismo, los copolímeros en bloque nos permiten un incremento en la tenacidad, mejoras en la resistencia al impacto y también son importantes cuando necesitamos resistencia a bajas temperaturas. Es decir, aquí es donde realmente los copolímeros modificamos esa temperatura de transición vitre de los materiales y generamos un comportamiento adecuado a temperaturas por debajo de esa temperatura de transición vitre. Y para finalizar, observamos el copolímero random, quien nos brinda mejor transparencia, mejor sellabilidad, mejor flexibilidad y allí es donde aportamos o donde vemos el significado de la importancia de ese contenido de copolímeros random en materiales como lo son los famosos BOPP, utilizados también en materiales flexibles. Entonces, tenemos los dos escenarios, bien sean usados en perfilería rígida, en tubería o en materiales flexibles. Bueno, y para finalizar las propiedades físico-químicas de los materiales, es necesario, si hablamos de procesos de extrusión, poder mencionar la permeabilidad que pueda tener un material polimérico. Importante desde el punto de vista de que normalmente tenemos valores de referencias, tenemos calibres como referencia, y en algún momento necesitamos tomar esa medida de permeabilidad. Es decir, de nada sirve desarrollar una estructura si no vamos a estar en la capacidad de caracterizarla como tal. Vale la pena resaltar que el SENA también ofrece ese tipo de servicios para poder determinar tanto la permeabilidad, al vapor de agua como al oxígeno de esos materiales. Y básicamente vemos una tabla en la cual se mencionan valores de referencias donde se resalta cómo el foil de aluminio lo tomamos siempre como una referencia porque este es el material que nos permite tener una barrera en general a esos agentes y cómo con esos valores de referencia podemos determinar qué es lo que podemos necesitar para nuestra estructura, bien sea si estamos hablando de leches en polvos, de empaques para leches larga vida, si hablamos de quites, si hablamos de snack, todo lo que está enmarcado en esa vida útil de los alimentos lo podemos desarrollar basados en tablas como estas. Como cuarto factor tenemos el porcentaje de cristalinidad aplicado a materiales parcialmente cristalinos. En algún momento la productividad se puede ver afectada por el incremento de las reclamaciones y esas reclamaciones entre otras cosas están atribuidas o pueden estar atribuidas a pérdida de calidad de nuestra materia prima y esa pérdida de calidad la podemos evidenciar por cambios significativos en el porcentaje de cristalinidad. En la tabla vemos una comparación en la cual vemos porcentajes de cristalinidad para los tres polietilinos comunes, pues si lo queremos clasificar de esa forma y vemos un valor donde normalmente un estudio realizado por el SENA identificamos como referencia ese valor de cristalinidad donde el material empieza a perder significativamente sus propiedades basados en el porcentaje de cristalinidad. Es decir, que para un polietilino de alta densidad un porcentaje de cristalinidad y un material recuperado con un porcentaje de cristalinidad por debajo del 35% ya se considera un material que podemos usar más bien como relleno o en muy bajas cantidades en alguna mezcla y así para los otros materiales que vemos aquí. El porcentaje de cristalinidad tanto como el peso molecular son una medida muy significativa de cómo el material está siendo afectado por los diferentes procesos de transformación solo que el porcentaje de cristalinidad es algo que está más a la mano para medir y es una prueba muy sencilla que también el SENA brinda de esa prueba como tal por medio de una calorimetría diferencial de barrido podemos encontrar no solamente el porcentaje de cristalinidad de los materiales sino también esa temperatura de fusión teórica de la parte cristalina que nos sirve también como guía o como parámetro para poder definir nuestro perfil de temperatura. Así que es una prueba que nos puede dar muchísima información de una materia prima de una mezcla. Como último factor vamos a mencionar el grado de ramificación asociado o exclusivamente a los polietilenos. Vemos un cuadro un resumen normal donde la importancia en todos los tipos de polietilenos como sabemos siempre es ese grado de ramificación. Después de la llegada de los catalizadores metalocénicos y se introdujo casi que una nueva variabilidad de materiales que los conocemos como los copolímeros tipo utenos, etzenos y utenos se creó una familia con unas ramificaciones controladas que permitían modificar enormemente las propiedades principalmente de los polietilenos lineares de baja densidad que son los que llegan a aportar esas resistencias y esas características especiales en la serie de formulaciones si nos centramos en los procesos de película soplada o coextrucción. En este mismo sentido comparamos dos propiedades fundamentales o de las más importantes que podemos encontrar en películas coextruidas o materiales flexibles y es la resistencia al rasgado y la resistencia al impacto y vemos la importancia o la diferencia de este tipo de materiales o de ramificaciones descontroladas que se pueden generar en estos materiales dependiendo de ese como número que se logra utilizar encontramos diferencias significativas donde observamos como los octenos tienen propiedades importantes por encima de los etsenos y los butenos si hablamos nuevamente como lo mencioné de la resistencia al rasgado y la resistencia al impacto como tal siempre el uso de octenos nos brinda una mayor tenacidad una mayor resistencia definitivamente a la atracción de lineales obviamente convencionales como tipo buteno llega un momento en los cuales por tema de costos decidimos comprar algunos butenos que en cuanto a sus propiedades es como si tuviésemos trabajando con polietilenos líneres normales y yo creería o valdría la pena hacer una comparación si de verdad la plata que me estoy gastando en ese buteno más bien la puedo invertir en un etseno y poder generar un ahorro importante desde el punto de vista de el cambio de ese material como tal esas ramificaciones que el comonómero introduce o llega a aportar en esa estructura en ese material genera un efecto importante como lo vemos en los gráficos presentes donde se observa una comparación de cómo el porcentaje del comonómero modifica tanto la temperatura de fusión como la densidad de un polietileno lineal donde podemos enmarcar este fenómeno en el área de la productividad y es ojo con las microfiltraciones que se pueden generar sobre todo cuando yo empaco líquidos cuando empaco polvos harinas que tanto puedo disminuir esa temperatura de mi línea de sellado para poder de una u otra forma aumentar productividad también eso se puede lograr seleccionando adecuadamente el tipo de material que pueda tener en mi formulación o en mi mezcla como tal en conclusión estos materiales o lineales especiales para darle esa connotación nos van a proveer entre otras cosas lo siguiente una mayor resistencia al fundido nos van a permitir reducir de una manera significativa el calibre de las películas por otro lado vamos a tener una menor temperatura del fundido para poder conseguir y ustedes lo conocen o lo saben lo importante que es esa estabilidad en la burbuja como tal y hablando de las propiedades reológicas un esfuerzo de corte que permita que la fluidez del material en estado fundido sea traducida en velocidades más altas de producción como segundo aspecto vamos a hablar de las mezclas de materias primas y haremos énfasis en algunas reglas o algunas indicaciones o recomendaciones a tener en cuenta si queremos hacer una mezcla exitosa bien sea de materiales o de materiales y aditivos bueno de este modo es necesario plantearnos una serie de interrogantes cuando decidamos realizar una mezcla y entre ellos podemos preguntarnos cuál es esa proporción idónea para reducir el costo y a su vez mantener las propiedades del producto que mi cliente desea eso es lo primero que debemos tener en cuenta en la consecución de las propiedades finales segundo los problemas de apariencia y pérdida de propiedades tendrán origen en la mezcla que estoy realizando es decir en algún momento como lo vamos a observar algunos porcentajes de mezcla no son los ideales para mantener la calidad del producto que yo deseo entonces puedo incurrir en errores tercero estaría añadiendo demasiado material reciclado o remolido ojo que es muy común que en nuestras empresas tengamos este tipo de prácticas como tal cuarto tiene algún efecto mezclar las hojuelas de remolido con los pellets entonces hablábamos de una u otra forma como el material reciclado o recuperado termina siendo un arma de doble filo y por un lado intentamos reducir los costos pero por otro lado empezamos a afectar las propiedades mecánicas visuales de mi producto terminado por tratar de utilizar un material que de otro modo sería un desecho ahora enfocándonos en el punto cuarto en la mayoría de los casos también se conseguirá un material en forma de hojuelas o pequeños cilindros si lo pelletizamos y al alimentar estos productos en la extrusora se puede producir una segregación de fases y es muy común también que pueda pasar este fenómeno especialmente en las zonas de alimentación y todo esto producto pues de esas diferentes formas lo que impedirá también que exista un mezclado homogéneo y muy probablemente esto se vea reflejado en fallas de apariencia de este modo vamos a revisar entonces algunas reglas de mezclado así le vamos a llamar que nos permitan minimizar este tipo de errores o que nos permitan apuntar a la realización de una mezcla exitosa como le hemos llamado a la hora de realizar mezclas de materiales tenemos dos opciones y una de ellas es poder utilizar copolímeros materiales copolimerizados que nos permitan evitar algún tipo de error en el desarrollo de la mezcla y la facilidad de trabajar con una sola referencia de material no siempre vamos a tener esa posibilidad de trabajar o de realizar productos con una sola materia prima siempre estamos acompañando algún producto con un tipo de aditivo una mezcla de materiales o alguna formulación que nos permita abaratar los costos como lo mencionamos anteriormente en este sentido aparecen las mezclas químicas como se le conoce los famosos copolímeros donde encontramos una unión en cierto grado química entre los componentes que conforman ese copolímero y por otra parte encontramos las mezclas físicas esas mezclas físicas donde tenemos que tener en cuenta alguna serie de condiciones y vemos que ese mezclado se produce una vez los materiales ya están polimerizados no hay una unión química lo que genera cierto grado de incompatibilidad entre los materiales que participan en las mezclas y digamos que como ventaja podemos mencionar que podemos preparar una serie de formulaciones diferentes tenemos esa versatilidad en poder movernos en los porcentajes de los integrantes y esto nos permita generar diferentes tipos de mezclas de este modo y enfocados en la mejora de la productividad se presentan tres reglas de mezclado las vamos a llamar así que se proponen para poder generar una mezcla efectiva una mezcla exitosa y entre ellas vamos a mencionar como número uno la afinidad química que deben tener las materias primas a mezclar hablando con materias primas tanto resinas como aditivos o resinas entre ellas mismas como segundo punto segunda regla vamos a mencionar la compatibilidad reológica entendiendo todo lo que podamos tener a mano y poder generar cierta afinidad desde el punto de vista de lo que se puede hacer con el polímero en estado fundido para que ellos puedan tener cierta interacción y sumado a ello como tercera regla vamos a mencionar la capacidad de dispersión de nuestro herramienta en este caso el tornillo que si bien eso es una de las reglas que en algún momento puede ser más costosa o puede ser que en algún momento nuestro equipo no lo tenga pues también vamos a mencionar lo importante que es este factor bien como primera regla vamos a hablar de la afinidad química que puedan tener las materias primas este es uno de los causantes que nos permite entender el por qué en algún momento generamos incompatibilidad propia de la naturaleza de los materiales poliméricos por más de que los materiales poliméricos sean muy parecidos desde el punto de vista de su estructura ellos presentan cierto tipo de afinidad química y por eso lo llamamos afinidad ellos no son totalmente compatibles esa palabra no cabe y por eso hablamos de cierta afinidad y para ello vemos la representación en este caso de lo que es el polietileno como ven aquí a la izquierda y a su vez vemos unos copolímeros aquí vemos tanto el EVA como el EVOH que son materiales que en algún momento usamos materiales flexibles para poder generar algún tipo de construido si bien este tipo de materiales en algún momento usamos algunas capas adhesivas para que podamos tener mayor compatibilidad y mayor afinidad de esos materiales lo que garantizamos o lo que se debe garantizar es que siempre exista algo similar es decir ese similar o esa parte amiga que permite generar cierto grado de afinidad química en los materiales es esta estructura esta unidad que representa el polietileno que lo tienen sus copolímeros permite que ellos tengan cierto grado de afinidad química y eso es importante a la hora de entender por qué nos varían o por qué los porcentajes de comunómero de un copolímero que podamos tener en cierto grado genera algún cierto cambio si en algún momento cambiamos de proveedor si en algún momento nuestro material cambia de lote incluso pueden generarse algún tipo de cambio si estamos hablando o mencionando materiales flexibles en este caso lo que es extrusión de película o coextrusión este así como en este sentido podemos mencionar nuevamente un caso puntual en muchas ocasiones si lo vemos desde el punto de vista de la afinidad que pueda tener en este caso el polietileno de alta densidad y el polipropileno lo que observamos es que desde el punto de vista de la estructura estos materiales son muy diferentes casi que no tienen ninguna afinidad química fíjense que mencionaba en la diapositiva anterior lo parecida que pueden ser las estructuras los componentes que forman un material polimérico si hablamos de estos dos materiales que casi que los llamamos unos primos uno del otro pero entre ellos dos no existe cierta afinidad química si hablamos de un polipropileno homopolímero y un polietileno de alta densidad como logramos tener cierto grado de afinidad química es utilizando un compatibilizante y entendiendo ese compatibilizante también como un polipropileno de tipo random que tiene ciertos porcentajes de etileno en esa estructura que me permiten tener una mayor adhesión en este tipo de materiales cuando yo lo requiera hoy en día con todo el avance de los copolímeros casi que es muy poco en algunos productos donde no es tan necesario realizar este tipo de mezcla si bien lo estamos usando porque estamos recuperando materiales porque mi materia prima es tan heterogénea que yo necesito realizar mezclas puedo utilizar entre otras cosas compatibilizantes como la película estrés que en algún momento se desechaba como tal se logra identificar algunos procesos que puede darte esas propiedades de compatibilidad entre estas materias primas mencionadas como segunda regla vamos a hablar de la compatibilidad reológica que puedan generarse o puedan tener dos materias primas poliméricas y para ello vamos a hablar de una relación que en algún momento toma en cuenta las viscosidades que puedan tener los materiales y hablando de esa relación siempre tenemos una fase que le vamos a llamar continua que siempre está asociada a una fase mayoritaria y una fase dispersa que normalmente está en menor proporción o están o están en menores proporciones si hablamos de más de dos componentes en una mezcla y esa relación que en algún momento se conoció como la relación de Grace toma en cuenta que valores que valores me arroja una división si yo pudiese tener la viscosidad tanto de la fase dispersa como de la fase continua y como esa relación va a estar enmarcada entre un rango en este caso 0-1 a 1 y para que me pueden servir esos valores ojo caracterizar reológicamente un material es costoso y en muchas ocasiones limitado teniendo en cuenta que los equipos se encuentran en centros especializados universidades se utilizan básicamente para proyectos de investigación en muchas veces no aplicada y en la empresa casi que no vamos a tener el tiempo ni vamos a tener los recursos para generar en algún momento decisiones tan largas para poder generar dichas mezclas por eso es importante y en algún momento mencionábamos los puntos que podemos encontrar en una ficha técnica y aunque en algún momento nos parezca un documento muy simple muy escueto el índice de fluidez si ojo se convierte en un punto de partida importante a la hora de que quiere generar una mezcla o una base para poder entender los procesos de mezclado de los materiales recuerden que ese índice de fluidez es un solo punto en una curva reológica de un solo punto a una sola temperatura en lo que es una curva reológica que podamos construir de un material polimérico y de este modo por eso esta relación la vamos a convertir del punto de vista del índice de fluidez de los materiales poliméricos y como el índice de fluidez de la fase continua dividiendo al índice de fluidez de la fase dispersa generan un nuevo rango y vamos a hablar de una relación de punto 5 a 20 donde lo que queremos identificar es que si esa relación de esos índices de fluidez va a estar dentro de ese rango yo estoy mejorando estoy casi que apuntando a que mi mezcla tenga cierto grado de compatibilidad reológica en algún momento lo que podemos hacer en nuestras empresas es mezclar esos materiales de acuerdo a su índice de fluidez y en algún momento podemos encontrar que esos índices de fluidez son parecidos y tomamos como referencia esa similitud en el valor en algunas otras ocasiones podemos estar aplicando esta regla inconscientemente y generando una relación que esté cumpliendo esta regla tal cual como la planteamos en la presente diapositiva y entendiendo que estos valores están sujetos a la medida de propiedades recuerden que esto siempre va a estar sujeto yo no puedo garantizar una mezcla si no estoy tomando en cuenta por lo menos una variable de respuesta bien ahora siguiendo la regla 2 de compatibilidad reológica vamos a ver un ejemplo que denominamos en este caso la mezcla 1 con sus respectivos porcentajes mencionamos una regla una mezcla 1 como 60 20 y 20 donde observamos un polietileno 1 como fase mayoritaria un polietileno fraccional como una de las componentes dispersas en un 20% y un polietileno y un polietileno lineal para mencionar alguna característica importante vamos a suponer que es un metaloceno tipo exeno y cada uno de esos materiales observamos su índice de fluidez y bien sea tomado de una ficha técnica normal al aplicar nuestra relación hacer una división sencilla y donde vamos a tomar como fase mayoritaria 1 el polietileno que está en 60% vamos a encontrar dos valores 0,125 y 0,75 si recordamos la relación anterior vemos que el primer valor está muy alejado de nuestra relación donde queremos enmarcar esos valores entre un valor de 0,5 y 20 si bien el segundo valor está dentro de esa relación lo ideal es que podamos estar en la capacidad y tengamos la posibilidad de que en este caso todas las relaciones estén dentro de los valores mencionados en este sentido quiero repetir o quiero hacer énfasis de nuevo en que todas las propiedades que nosotros queramos mejorar entender de una materia prima de un producto determinado debemos acompañarlo bien sea de una medida o bien sea en proceso podemos empezar a hacer pruebas por ejemplo si tenemos algún momento algún tipo de problemas de microfiltraciones bueno que pasa si con alguna prueba casera o alguna prueba que tengamos desarrollada en nuestra empresa podemos apuntar hacer una pequeña prueba y ver si de alguna otra forma el poder implementar este tipo de sugerencias me permite encontrar alguna mejora en mi proceso productivo y a su vez se vea reflejado en el producto terminado bien ahora vamos a ver el mismo ejemplo solo que en este caso nuestra fase mayoritaria va a ser el polietileno 2 y el mismo polietileno que usamos en la información anterior en la diapositiva anterior que era nuestro polietileno cuyo índice de fluidez es el más bajo de los tres que planteamos aquí vamos a tener algo muy similar no vamos a cambiar las proporciones de la mezcla pero si vamos a cambiar los participantes y los actores en este caso y vamos a verlo de la siguiente forma y tenemos el polietileno 2 como fase mayoritaria en un 60% el polietileno 1 ahora va a estar a un 20% y nuestro metaloceno tipo exeno va a estar a 20% y vemos que son los mismos valores anteriores si vemos su índice de fluidez y observando los valores obtenidos y en nuestra división en nuestra relación vamos a encontrar valores mucho más acorde o mucho más centrados en nuestro rango que definimos en algún momento recuerden entre punto 5 y 20 aquí vemos como encontramos valores de 8 y de 6 y lo que se sugiere es que en este caso en este punto vamos a encontrar una mayor compatibilidad de nuestras materias primas lo que nos va a garantizar una mezcla que se pueda comportar o vaya a arrojar una menor cantidad de defectos si lo llamamos de esta forma fíjense que el ejemplo va enfocado casi que a películas plásticas donde encontramos un punto débil en el tema de mezclas en algunas otras ocasiones las mezclas van enfocadas solo a la coloración solo a que podamos tener una apariencia acorde a lo que tenemos en películas plásticas cuando estamos hablando de espesores tan pequeños de materiales que son muy complejos para los procesos subsiguientes fíjense que el tema de mezclas toma una importancia mucho más relevante y es decir en los procesos de extrusión si lo hablamos en general hay una parte importante también que vamos a mencionar ahora que toquemos aditivos también hay algo importante en todo lo que es la palabra mezcla y el ejemplo va enfocado a todo el tema de extrusión o coextrucción de materiales flexibles para que podamos en algún momento apuntar a eliminar sobre todo esos descalibres esos geles o los defectos que todos sabemos que son muy puntuales y muy repetitivos en este tipo de procesos ahora como tercera regla tercer punto vamos a hablar de la capacidad de dispersión que tiene nuestro tornillo y nuestra máquina en general y para eso hay que mencionar sin duda muchos puntos recuerden que todo lo estamos hablando enfocando al tema de la productividad y cómo mejoramos nuestros procesos en algún punto ahora si nosotros hablamos de mezclado podemos hacer una serie de recomendaciones o una serie de cosas que ustedes seguramente lo hacen en sus empresas y entre ellas hablamos como la dureza si llamamos la dureza en algún momento que es una palabra muy usada de nuestro material nos permite entender cómo el material está siendo plastificado como tal eso es importante a la hora de nosotros tener que calentar más o menos nuestro material nuestra máquina recuerden que hay un componente energético también importante si hablamos de la productividad y cómo vemos o entendemos que esos cambios de temperatura en algún momento generan una incidencia directa en nuestro proceso y en que nuestro proceso no sea estable o no esté controlado totalmente en ese sentido podemos mencionar que para mejorar el mezclado se suele bajar temperaturas en el cabezal es algún concepto que podemos tener buscando ese aumento de presión y que podamos generar un buen mezclado también pero fíjense que no en todas las ocasiones esto va a ser satisfactorio hay malas mezclas en las cuales si hablamos de películas nuevamente se van a notar rayas que eso evidencia que exista un pésimo mezclado si lo logramos identificar y por este sentido es importante también que nuestro equipo pueda tener los famosos mezcladores existen diferentes formas nombres y diferentes clasificaciones según las teorías pero ellos tienen una función por eso fíjense que en la diapositiva aparecen mayoritariamente dispersivo y mayoritariamente distributivo y las dos funciones que siempre tenemos en la cabeza cuando hablamos de un mezclado como logramos dispersar y distribuir todo lo que son esos materiales poliméricos bien sea si tenemos una matriz si hablamos hasta de un pigmento como tal un master base disperso en una matriz entonces esa capacidad de dispersión del tornillo es un punto importante algo que nos permite complementar todo lo que hemos hablado para poder generar diferentes tipos de mezclas y fíjense que es a todo nivel si necesitamos simplemente pigmentar materiales plásticos que es muy común es importante que podamos tener mezclador si vamos a realizar mezclas de materiales porque así lo requiere nuestro producto terminado y así lo demanda las propiedades finales que va a tener ese producto pues necesitamos generar este tipo o tener este tipo de elementos que nos solucionen este tipo de problemas recuerden que si nosotros hablamos y volvemos a un tema puntual el descalibro en una película también se genera porque esos materiales termodinámicamente hablando no son homogéneos y casi que en ese viaje corto que transitan en ese tornillo en ese conjunto cilindro tornillo es necesario que en esa parte final haya un elemento que pueda dar ese toque distintivo a la hora de generar un buen mezclado entonces importante también digamos no menos importante el uso de mezcladores si estamos en la capacidad de adquirirlos comprarlos o si nuestro equipo lo tiene es importante entender el fenómeno que está generando o que está realizando esta pieza como tal bien ahora vamos a mencionar otro factor que se une o se o complementa todo lo mencionaba en las tres reglas anteriores y es un factor también importante y tal vez este factor este o lo podamos controlar fácilmente en nuestras empresas vemos a la derecha una serie de fotografías comunes de ciertos tipos de mezcladores que podemos utilizar o quizás tengamos en nuestras empresas y algunos sí algunos no algunos generan un mezclado mucho más eficiente si queremos ceñirnos a las teorías pero que es importante entonces vamos a mencionar aquí simplemente vemos los nombres y aparecen algunos tambores con paletas internas que de hecho se pueden diseñar un tambor giratorio tenemos mezcladores gemelos ya un poco más elaborado y algo que conocemos como mezcladores de cono también independientemente del tipo de mezcladores que utilicemos que podamos tener disponibles debemos entender primero que estos mezcladores deben usarse parcialmente vacíos cuando hablamos parcialmente vacíos es máximo un 2% unos 2 tercios perdón de su capacidad esto para garantizar el libre movimiento de los componentes de la mezcla se recomienda mantenerlos en un tiempo constante es decir existen en algún momento procedimientos que no cumplimos si mi procedimiento dice bueno el mezclador de tambor debe girar 10 minutos con todas las mezclas es importante que apliquemos esos conceptos y apliquemos esas medidas que en algún momento se han tomado porque se han identificado avances o que esto es importante también para que haya esa buena integración entre las materias primas eso por un lado y debe descartarse importante también mencionar cualquier tipo de mezclado manual entendiendo ese mezclado manual como sacudida de bolsas agitación manual revolver un saco con un palo fíjense que eso puede incluso generarnos algún tipo de contaminación en algún momento mira se me va a acabar la mezcla entonces te voy a llevar un poquito mientras hacemos la preparación y ese llevarte poquito lo que puede generar es que ese mezclado o pesamos mal o estamos acostumbrados a por cada 25 kilogramos yo agrego un tarrito lleno entonces en algún momento la medida no es la misma en un momento lo agrego medio lleno lo agrego medio vacío entonces ese tipo de situaciones pueden generarnos reprocesos que en algún momento diremos bueno eso lo molemos eso ni siquiera el supervisor se da cuenta eso ni siquiera llega al jefe de producción pero ojo que estamos haciendo para estandarizar los procesos y apuntar a la productividad de nuestra empresa que es lo que queremos entonces la ineficiencia es esa falta de repetibilidad y mal mezclado si harán que los lotes sean heterogéneos que tengamos lotes muy distintos otra cosa que podemos entender es que al no tener que manipular tanto los sacos dentro dentro de las fábricas se eliminan perdida de materiales rupturas por accidente restos de materiales olvidados entonces en algún momento identificamos un color o de algún momento tenemos la capacidad de identificar que el poquito que me llevaron de mi área de mezclado rápidamente para que el proceso no se me pare empezó a generar cambios en la coloración sacamos ese material lo retiramos y empiezan a quedar materiales en proceso que luego desechamos o no utilizamos como tal bien terminando estas recomendaciones de mezclado también es importante destacar el uso en algunos casos de gravimétricos si tenemos volúmenes grandes pues casi que el mezclado necesitamos mezclado muy uniforme donde se empleen líquidos polvos en simultáneo pues la recomendación es tener mezcladores en líneas como podemos ver aquí algo pues en la figura simplemente una recomendación de lo importante que es poder implementar ese tipo de sistemas en línea cuando casi que nuestros equipos trabajan específicamente en coloraciones estamos hablando en este caso de dosificaciones de algún tipo de pigmento en polvo en líquido o formulaciones muy seguidas pues es recomendable tener este tipo de sistemas ahora vamos a ver un ejemplo y un estudio de caso donde ayudados con un gráfico vamos a determinar o a tratar de determinar con las herramientas que tenemos el porcentaje óptimo cuando mezclamos un lineal y un polietileno de baja densidad y de las referencias que se presentan a continuación listo entonces bien ahora vamos a observar un gráfico donde se presenta en el eje Y el módulo y como este módulo depende o está en función de la concentración de los materiales antes ya mencionados entonces vemos como cambia de acuerdo al gráfico ahora centrémonos en la parte donde aparecen los puntos rojos y la curva como tal y podemos destacar puntos importantes si yo me si yo me sitúo en esta parte a su izquierda a la izquierda de la pantalla y vemos como la primera montaña que podemos observar en el gráfico vemos como existe un valor importante casi que es el valor máximo que podemos obtener en nuestra variable de respuesta en este caso es decir a unas concentraciones donde podemos tener 10% de uno versus 90% de otro vamos a obtener una respuesta importante a su vez vamos a pasarnos al otro extremo fíjense que si vamos al otro extremo de la gráfica en la parte derecha de la pantalla vamos a observar también una serie de montaña un pico también importante en el cual vamos a desplazarnos a nuestro eje donde leemos el módulo y casi que vamos a observar también un valor o una respuesta alta en cuanto a esta propiedad mecánica casi vamos a suponer 125 megapascales algo por algún valor cercano y que es interesante resaltar es que también tenemos una proporción baja de uno de los materiales y una fase y una proporción amplia del otro en este sentido vamos a observar y vamos a situarnos casi que en la mitad del gráfico es decir en el punto en el cual existirían la mitad del lineal y la mitad del polietileno de baja densidad y lo cual es una conclusión importante que siempre vale la pena resaltar y es que realizar mezclas en las cuales tengamos 50-50 de los materiales no es muy viable y miren que el gráfico lo está mostrando de una manera numérica en la cual casi que el valor más bajo de mi respuesta mecánica en este caso se da en la mitad del gráfico y en la mitad de las proporciones cuando tengo mitad de una y mitad de otra y es un llamado o una indicación a que en este gráfico de manera numérica estamos ratificando estamos dando una certeza de los porcentajes de las formulaciones que decidamos hacer siempre es importante tener una fase predominante es decir en este caso la mezcla no sabemos quién realmente está aportando a esa mejora en las propiedades y casi que en algún momento podemos darnos cuenta de que la mezcla está teniendo un comportamiento casi que dañino casi que muy por debajo de los valores que podemos encontrar de cada uno de sus componentes originales por eso existe o por eso el gráfico me separa miren lo interesante de ver la parte superior donde casi que del 0 al 30% y luego del 70 al 100% hablando de la proporción de un solo material encontramos una gran misibilidad fíjense que esa respuesta a esa propiedad también va enfocada a algo es que la misibilidad y esa afinidad química que puedan tener esos materiales o ese conjunto que yo logré poner de acuerdo para encontrar una mezcla pues genera cierto grado de misibilidad en el material entonces fíjense que tenemos dos rangos en los cuales encontramos una mayor misibilidad de los materiales y tenemos un rango también y una zona en la cual no voy a encontrar una mejora en las propiedades entonces esto es una forma de ratificar de ver numéricamente lo que aplicamos y lo que conocemos empíricamente es cómo tratar de definir o encontrar los porcentajes a la hora de realizar una mezcla exitosa ahora como tercer y último aspecto vamos a mencionar la selección de aditivos lo importante que son esta familia de materias primas en la consecución o en la mejora de unas propiedades específicas a la hora de incrementar nuestra productividad siempre que se hable de la palabra aditivos se debe mencionar también o se debe tener en cuenta el fenómeno de degradación entendiéndolo como un deterioro en la apariencia y en las propiedades físicas del polímero causado por diferentes factores entre ellos el calor la luz UV o las condiciones de procesamiento para eso existen algunas definiciones o algunos puntos a mencionar para tener en cuenta que son primordiales en el uso de los aditivos y como esos aditivos casi que contrarrestan esos efectos adversos a los cuales se ven enfrentados los polímeros y a su vez generan o permiten que tengamos un mayor tiempo de vida útil de un producto como tal y todo esto se marca en que hay un agente normalmente siempre hablamos de la luz el calor las condiciones atmosféricas la intemperie los cambios bruscos tanto de temperatura son los que generan y también podemos mencionar la humedad microorganismos esfuerzos mecánicos que generan algún cambio en este caso alguna pérdida de una propiedad específica que queremos con los polímeros contrarrestar entonces donde cabe la productividad ahí es que no solamente en una buena selección sino también en poder mantener el uso de esos aditivos saber qué aditivo podemos usar cómo se complementan algunos de ellos qué proporciones son las más adecuadas son variables que tenemos que tener en cuenta para mantener o potencializar esa propiedad que queremos en nuestro producto terminado bien los aditivos se pueden clasificar de acuerdo a su función que desempeñe en muchas ocasiones hablamos de familia de aditivos también porque apuntan a atacar o a potencializar una determinada característica o propiedad en el material y vamos a revisar rápidamente una tabla en la cual observamos diferentes familias normalmente los aditivos que facilitan el procesamiento en este caso vamos a mencionar algo sobre estabilizantes térmicos los lubricantes que si bien existen una gama muy varia de estos tanto internos como externos o algunos que generalizamos como ayudas de proceso pero tienen funciones muy específicas y muy puntuales en los procesos de extrusión aditivos que modifican las propiedades mecánicas siempre queremos mejorar o modificar una propiedad de tipo mecánica y aparecen principalmente en procesos de extrusión los plastificantes y las cargas que podríamos llamarlas en este caso cargas reforzantes los que modifican las propiedades superficiales y casi que aquí es indispensable hablar de esta familia cuando nos situamos en películas todo tipo de materiales flexibles es casi que necesario utilizar algún tipo de agente deslizante antiestático o un agente antibloqueo o en en conjunto ciertos de estos aditivos para generar sobre todo en líneas de llenado que no lo hemos mencionado y es donde realmente apunta una de las mejoras más importantes si hablamos de productividad en la cual el material tiene un efecto importante y puede condicionar este tipo de velocidades en cualquier línea de producción que implique un material flexible por otra parte hay algunos aditivos que modifican propiedades ópticas básicamente todo lo que sirva para modificar los colores la apariencia si hablamos de master bath o pimentos o colorantes como se le suele dar ese nombre como tal dependiendo pues del tipo de material que usemos los que nos previenen contra el envejecimiento ayudan a proteger contra el envejecimiento vamos a mencionar antioxidantes ahora vamos a tomar algunos casos puntuales de estos aditivos protectores UV y algunos fungicidas que en algún momento también se usan en procesos de películas como otros tenemos unos agentes espumantes retardantes de llama para potencializar ese efecto que tiene o esa propiedad que tiene el PVC de ser materiales sinifugos y ayudarnos en la prevención contra algún tipo de propagación de llama bien en ese orden de ideas fíjense que hablar de aditivos es hablar de una grande cantidad de materiales de familias muy muy amplias y de una diversa una diversa gama de materiales que si bien cumple una función muy específica su formación su composición su concentración hace que sea un mundo muy variable un mundo muy amplio donde cada proveedor casi que tiene ese secreto o tiene esa posibilidad de guiarnos de brindarnos información para poder utilizar estos aditivos de la manera correcta es decir un aditivo no solamente puede usarse de manera ineficiente si lo estamos agregando en cantidades muy por debajo de la concentración que sugiere el proveedor sino que también podemos ir al caso contrario y el caso mucho más grave que estemos adicionando cantidades superiores y no estemos generando algún efecto positivo en mi material entonces es clave que podamos identificar en qué casos si se usan los aditivos en qué casos vale la pena desde el punto de vista de los costos también utilizar aditivos y en qué casos yo debo tener en cuenta que no en muchas ocasiones un solo aditivo puede hacerme toda la función entonces retomando es importante también estar de la mano con nuestros proveedores y saber que los aditivos tienen un costo también importante y ese costo que sea importante pues tiene que verse reflejado en una ganancia significativa en las propiedades que queramos potenciar de nuestro producto terminado y así en este sentido pues casi que apuntar al objetivo principal de esta charla que es cómo esas materias primas pues van a permitirme la disminución por ejemplo de esos costos ocultos que tienen las empresas de las reclamaciones que se puedan generar por algún tipo de defecto que se presente en este mismo sentido al seleccionar los aditivos tenemos o debemos tener en cuenta ciertos parámetros importantes o que son los principales y se destacan a la hora de seleccionar esos materiales uno de ellos es la compatibilidad y la movilidad que tenga esa molécula de aditivo hay una palabra muy muy común y es como esas moléculas pequeñas es casi que algo necesario mencionar cuando hablamos de aditivos debe integrarse en una matriz polimérica para realizar algún tipo de defecto pues siempre necesitamos que exista una interacción para que la matriz polimérica tenga cierto grado de compatibilidad con el aditivo y esa misibilidad se vea reflejado en una mejora como tal por otra parte vale la pena destacar también que en muchas ocasiones necesitamos que exista una incompatibilidad o esa compatibilidad que exista entre el polímero y el aditivo sea más bien reducida y que exista una inmovilidad de esas moléculas para que el polímero pueda ejercer esa acción o el aditivo más bien pueda hacer esa acción en la superficie del polímero vamos a identificar en seguida como esa acción superficial también que se va perdiendo con el tiempo es producto también de esa incompatibilidad que encontramos en muchos aditivos como los que usamos para prevenir o para disminuir el coeficiente de fricción para evitar el bloqueo de algún tipo de película como tal por otra parte los aditivos o vamos a hablar de la migración y pérdida de aditivos y como este no debe ser volátil en las condiciones a las cuales lo vamos a procesar ni tampoco estudiar a la superficie durante la vida en servicio esto puede ser objeto para algún tipo de incluso hasta demandas reclamaciones muy fuertes porque los aditivos si hablamos de algún alimento pues va a cambiarnos ese sabor va a cambiarnos esa apariencia temas en las jugueterías que ya todos conocemos como muchos aditivos atentaban o podían ser como un agente extraño que causaban enfermedades o posibles enfermedades en niños como tal entonces esa migración y pérdida de los aditivos es lo que tenemos que tener en cuenta los aditivos no deben ser extraídos por líquidos estamos hablando también de tuberías que van a estar en contacto directo con ese tipo de fluidos con los que el polímero pues vaya a entrar en contacto como tal tampoco debe sudar es decir migrar esa palabra que también es muy común cuando hablamos de aditivos que esos polímeros salgan a la superficie si bien acabamos de mencionar que hay un efecto superficial importante en una serie de aditivos existen otros donde debemos garantizar que ese fenómeno no pase como tal esto pues obviamente da lugar a problemas tanto de estética problemas de contaminación de líquido como lo acabamos de mencionar y lo más importante es la pérdida de la eficacia del aditivo si recuerden que el aditivo estamos incorporándolo para siempre mejorar algo si mejorar algo prevenir algo contrarrestar esa acción tan fuerte que en algunos casos tiene si la luz UV que necesitamos para que el polímero nos aporte de una u otra forma ese conjunto en procesos productivos donde las velocidades son tan altas que sin el uso de aditivos pues sería algo complejo poder hablar en el sentido de valores de productividad por encima de lo que estamos acostumbrados tal vez en materiales que no tengan aditivos en su formulación siguiendo esta línea es importante también tener en cuenta la acción de los aditivos contra la salud un aditivo no debe ser perjudicial para la salud desde el punto de vista de las operaciones de la formulación ni tampoco para los consumidores todo esto teniendo en cuenta que muchos productos destruidos principalmente se elaboran para industrias tan importantes como la industria de los alimentos la industria de los farmacéuticas también y la juguetería como lo mencionamos en algún momento existe una regulación vigente que siempre tenemos que tener en cuenta en el uso de aditivos por ejemplo todo el tema de los plastificantes si mencionamos juguetería vale la pena también mencionarlo u otro tipo de elementos para la salud existe una combinación en algún momento de diferentes tipos de plastificantes existe un plastificante secundario que puede reemplazar en proporciones altas a un plastificante primario dependiendo pues el tipo de aplicación y vemos como estos plastificantes pues permiten que haya una buena gelificación de la materia prima desde el material si que sean fácilmente absorbidos por el PVC en polvo y que esta plastificación esta transformación del material sea exitosa como tal entonces esa acción de esos aditivos es muy común que tanto el olor como la sensación que podemos permitir por esos contenidos tan altos de algunos aditivos puede darnos un indicio que esto puede afectar la salud o la saboración de algunos alimentos entonces es importante también que estos aditivos no vayan a ser prejudiciales para la salud uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta bien ahora vamos a mencionar algunos ejemplos significativos que pueden mostrar lo importante que es una adecuada selección de un aditivo primero que todo aquí hay un ejemplo y vemos algunos equipos unas máquinas impresoras selladoras y observamos también los diferentes coeficientes de fricción que pueden tener los materiales ¿a qué se enfoca este ejemplo? en muchas películas plásticas si nos centramos de nuevo en esta aplicación cuando ponemos un aditivo para modificar el coeficiente de fricción normalmente este aditivo en películas plásticas cuando llega a zonas calientes se encapsula se esconde un poco por ese motivo vemos o hay la necesidad de agregar un aditivo de selic controlado para que se complementen estas propiedades cuando el material plástico encuentra diferentes superficies como acero inoxidable aluminio algún material elastomérico todas estas superficies generan cambios en las velocidades en una empresora en una selladora en una llenadora por ese motivo por esos diferentes propiedades de los materiales que hacen que podamos tener algunas diferencias en el avance de nuestro material y esto genere algún tipo de defecto como tal entonces es importante poder entender que no en todas las ocasiones un aditivo que modifique las propiedades superficiales puede realizar una función en general o es decir se debe complementar esa función para que podamos maximizar nuestras líneas de llenado o sellado principalmente por otra parte en algún momento los aditivos vemos que ya ellos vienen incorporados en la resina es decir en partes por millón unas partes muy pequeñas que podemos encontrar de los aditivos ya dentro de un material de una resina plástica como tal en otras ocasiones lo podemos adicionar en polvo en masterbush también es importante tener en cuenta el uso de gravimétricos en muchas ocasiones realizamos o aditivamos un material pero esa adición de ese aditivo no está siendo totalmente controlada u homogénea y encontramos una variabilidad en el resultado como tal por eso debe existir también el uso o la ayuda de este tipo de implementos que nos permitan ser mucho más preciso entonces resumiendo debe existir una sinergia del aditivo antiestático y el aditivo de SLID y para que podamos obtener unas propiedades conjuntas y esto se vea representado en aumento de lo que hemos mencionado durante toda esta charla y apuntar hacia la productividad siguiendo esta línea en la presentación observamos dos representaciones de dos agentes deslizantes muy usados en la industria del plástico en la industria de las películas y uno es la eurocamida y otro es las poliamidas como tal vemos diferencias en el número de átomos de carbono que genera algunas diferencias significativas desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas importante también entender estos fenómenos de migración fíjense que aunque son materiales muy parecidos desde el punto de vista de su composición existe una diferencia en cuanto a la velocidad como ellos pueden actuar y cómo esa velocidad puede verse representada en un problema de calidad para otras empresas en algún momento yo puedo vender una película plástica simplemente para que empaquen unas tapas empaquen productos de cocina empaquen cajas organizadoras y esa acción que debe generar mi agente o mi aditivo pues debes tener en cuenta también algunos fenómenos o algunas funciones o las formas como lo hacen las empresas lo hacen manual lo hacen con máquinas y debe permitirme a mí también entender que por más que los aditivos tengan un efecto significativo algunos van a tener una acción mucho más retardante que otra ahora en conclusión fíjense que como aparece en la presentación las oleamidas tienen una velocidad de migración más rápida que las elucamidas pero por otra parte estas últimas son más estables térmicamente que las oleamidas y resisten más la oxidación y bueno tienen una serie de propiedades en general cuando nosotros nos enfrentamos a decidir entre un aditivo u otro tenemos diferentes opciones bien sea apoyarnos en el proveedor bien sea poder hacer una prueba un ensayo en algún momento en esta presentación logre mencionar toda la parte de servicios que ofrece el ASTIN y los materiales siempre debemos acompañarlos desde una toma de propiedades siempre no debemos perder ese norte como tal de poder determinar ese efecto como tal si bien el proveedor nos nos da una guía importante en cuanto a la composición en cuanto a la forma como va a actuar ese aditivo es importante estar determinando cómo esa propiedad va a cambiar en el tiempo entonces es importante hacer esa apreciación por más de que sea material muy parecido podemos tener diferencias en el costo que nos pueden incrementar mejorar ahorrar algún dinero que para nuestra empresa puede ser importante bien ahora por otra parte y no mucho menos importante vamos a mencionar los componentes de un master bar si bien existe muchísima información muchísimas cosas que no están disponibles en alguna ocasión los master bars tienen algunos componentes principales que se pueden detectar por espectros como el que vemos aquí en la presentación un equipo que también el SENA ofrece de la escuela del empaque para cualquier tipo de investigación o para prestar los servicios no solamente la parte de ensayos mecánicos y físico químicos sino que también tenemos ensayos un poco más especializados en los cuales es importante identificar cuando yo estoy pigmentando materiales normalmente hago comparaciones con esas testigos puedo tener un pantón eso es de acuerdo con la apreciación de cada persona que esté en ese turno pero cuando hablamos de cantidades o de empresas donde el flujo de master bar es muy alto y casi que estamos produciendo comprando toneladas de materiales de pigmentos el aditivo tiene un papel importante que puede pasar puede que el aditivo me lo estén cortando y yo estoy comprando estoy pagando algo que no me está cumpliendo una ficha técnica inicial bien sea que el proveedor realizó alguna modificación la obligación de reemplazar parte por ejemplo de ese dióxido de titanio por carbonato de calcio pero yo ya veo que tal vez la efectividad de mi pigmento no es el mismo entonces aparece una solución importante y es que en todo este uso de master bar vemos esos materiales muy variables por su composición es decir hay una proporción entre la parte orgánica y inorgánica que varía por la naturaleza de esos materiales y eso es lo que conlleva a que en colores algunos colores muy específicos sea incluso difícil mantener la tonalidad que en algún momento conseguimos en nuestras empresas entonces existen ya algunas pruebas siempre vamos acompañados de algo que nos permita obtener información y de esta forma saber si lo que estamos comprando o pagando está cumpliendo con algunas especificaciones si yo debo realizar alguna sugerencia a mi proveedor para que mejore de alguna forma lo que estamos adquiriendo como compañía en conclusión en torno a los aditivos son familias de materiales muy versátiles muy heterogéneas por eso debemos estar de la mano trabajar de la mano con nuestro proveedor pero tampoco dejar de un lado entidades como el SENA que puede ayudarnos en la toma de algún tipo de característica y poder orientar o encontrar ese efecto significativo que puede tener un aditivo en nuestro proceso de transformación en este sentido es muy común que aditivos que mejoran las propiedades superficiales se confundan en algún momento la función que puede tener un aditivo COF con un aditivo antiloqueo por ejemplo y para ello el SENA presta servicios de la escuela del empaque y pueden ser servicios que no son costosos y que nos pueden generar información importante para construir toda una ruta de aprendizaje en nuestras empresas de este modo los aditivos pues deben ser eficaces de modo que obtengamos los objetivos propuestos con unas dosificaciones que sean económicamente rentables la palabra rentabilidad automáticamente nos lleva a esa productividad que hemos mencionado durante toda la presentación y también las mejoras de las propiedades que queramos no vayan a generar el empeoramiento de otras por eso debemos tener en cuenta la palabra sinergia que mencionamos hace un momento para que esa sinergia nos permita encontrar un punto de equilibrio entre las propiedades que necesitamos y por último los aditivos deben generar un impacto en que en que térmicamente el polímero sea estable incluso a altas temperaturas y en algún momento esto nos pueda apuntar a un aumento en la producción en la productividad que mejoren la calidad del producto eliminando en este caso disminuyendo la degradación térmica la aparición de manchas que las propiedades físico-mecánicas también se vean afectadas por algún tipo de efecto degradativo que pueda presentar el polímero y sobre todo también en productos que van a estar a la intemperie los aditivos generan un impacto muy positivo y a su vez también ayudan o mejoran esa resistencia a la degradación térmica que puedan tener los materiales como tal bueno bien primero que todo gracias a los a los participantes las personas que estuvieron acompañándonos en esta sesión del día de hoy vamos a recomendar que se puedan registrar el link de la asistencia es importante para efectos de certificación y también ya vamos a pasar a contestar algunas preguntas para mañana vamos a tener la charla enfocada a todo lo que es el procesamiento como con todo lo que está enmarcado en el procesamiento también apuntamos a las mejoras de la productividad también de acuerdo a las preguntas que hemos recibido recuerden que el Sena de la Escuela del Empaque también está liderando tratando de trabajar de la mano con las empresas para poder prestar las herramientas que tiene el centro Basting específicamente como tal y poder ampliar algunos temas que de pronto han quedado o les llaman la atención de acuerdo como a la línea que ustedes puedan tener como tal entonces para responder algunas preguntas por aquí alguien preguntaba algo sobre el polvillo de qué es ese polvillo normalmente se genera de cualquier tipo de material recuperado es muy crítico cuando tenemos materiales por ejemplo el PET allí es casi que muy crítico todo ese polvillo que se genera en otros materiales también es complicado recuerden que esas partículas pequeñas en algún momento pueden generar puntos negros es la primera el efecto que podemos encontrar como tal y más que los puntos negros son cambios o son puntos que pueden generar quemados en el material si lo llamamos de esa forma y nos alteran el resultado de las propiedades como tal entonces de hecho en algún momento o en algún punto ese polvillo termina siendo también perjudicial para la salud de las personas que trabajan en nuestras plantas como tal también por aquí nos preguntan ah bueno hay una pregunta donde nos hablan de los porcentajes de los porcentajes de otenos senos y butenos aumenta la resistencia al impacto pero si el producto de nosotros es una tabla de madera plástica no afectaría no afectaría en que no tenga flexibilidad y fractura la tabla a soportar peso bueno tú mencionaste una aplicación bien interesante casi que la madera plástica nos permite el uso de muchos materiales y ahí podemos meter materiales laminados con foil materiales co-destruidos material todo el que podamos tener en la mano existe esa facilidad de que allí podemos entregar todo pero por otro lado esa heterogeneidad de todos los materiales que acabamos de mencionar pues casi que genera que yo más bien debo apuntar a otro tipo de cosas en ese tipo de materiales es importante observar que me empieza a dar ese reforzamiento y casi que hablarte de un polietileno para reforzar una tabla de esas por más de que hablemos de otenos y materiales tan específicos no te va a aportar en darte una ganancia significativa que materiales de pronto aportan más a esa resistencia tipo PET materiales por ese tipo polipropileno como polímeros que es más viable en este tipo de materiales que le den formulaciones que les ayuden en esa heterogeneidad de materiales que van a tener porque es que siempre van a tener materiales diferentes es importante más bien aplicar otro tipo de cosas como las mencionamos inicialmente tamaños de partículas más homogéneos procedimientos de secado retirar esa humedad de esos materiales que seguramente vamos a tener cantidades de humedad grandes en esos materiales y pesar materiales de una forma correcta estamos acostumbrados a que los equipos de pesaje se pesa la gente encima no somos juiciosos en la calibración y podemos tener algún tipo de avance si hacemos ese tipo de medidas ah bueno hay una pregunta donde se menciona si la medida es lo mismo hacerlo a 2,16 que a 21,6 que logramos claro que no recuerden que la fluidez de los materiales y más la prueba de índice de fluidez tiene en cuenta un peso ese peso cambia esas propiedades de flujo como tal lo importante tener en cuenta que si su pregunta va enfocada a esa masa puntualmente no yo no puedo comparar un índice de fluidez que se haya hecho con esa masa de 2,16 otro que se haya hecho con la de 21,6 kilogramos hay una pregunta también cerca de los aditivos y dice ¿qué características en los aditivos debemos tener en cuenta para no afectar la apariencia en las películas flexibles cuando son impresas? los aditivos tienen características muy puntuales y si hablamos específicamente de esa línea para materiales que son impresos son normalmente elaborados en materiales grasos y cadenas grasas que de hecho se elaboran de esa forma para poderse integrar en esas matrices poliméricas normalmente un aditivo no debe generarte ese cambio si lo está generando puede pasar algo tanto con la temperatura la cual estamos procesando el aditivo casi que tenemos que por eso en algún momento mencionaba lo importante la documentación que nos pueda brindar nuestro proveedor pero sin duda que el aditivo no debe causar ese cambio si está generando ese cambio puede ser también un mal manejo de nuestras plantas de transformación no se tiene un control total de los aditivos de los materiales si se dejan abiertos se dejan en lugares con alta humedad se dejan cercanos a otro tipo de material se reenvasan de recipientes que en algún momento puede tener trazas de otra cosa y eso puede generar que en algún momento si lo estamos adicionando en nuestra planta pues pueda generar algún tipo de contaminación ah bueno hay una pregunta donde mencionan que qué característica debemos tener en cuenta para elevar el coeficiente de fricción más que características si yo quiero elevar ese ese cof pues utilizo una formulación donde donde pues casi que no no tenga un aditivo que me modifique ese coeficiente de fricción si en algún caso por ejemplo tu 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 pregunta puede ir enfocada vamos a suponer que hay partes donde yo necesito más bien un coeficiente de fricción diferente en la parte interna y en la parte externa de una película si vamos a enfocar hacia hacia ese sentido pues lo que tenemos que jugar o hacer es encontrar esa sinergia entre tal vez dos aditivos que me ataquen esas propiedades superficiales que yo pueda tener pero si necesariamente necesitamos no tenerla pues es utilizar una materia prima común y corriente que no no tenga esos aditivos si esta era la charla que teníamos para hoy espero pues sea beneficiosa la información que estamos transmitiendo y de nuevo la invitación es a que el SENA desde la escuela del empaque tiene las puertas abiertas para poder trabajar en conjunto y poder de una u otra forma solucionar algunos problemas que están allí pero que con las herramientas que tal vez el SENA está adquiriendo y está apuntando en los últimos tiempos podemos generar avances en conjunto como tal y la invitación es para mañana podamos estar acompañándonos en la presentación como les comentaba hace unos minutos en toda la parte del procesamiento y mañana vamos a tener el acompañamiento del instructor Leonardo Coy indicándonos algunas mejoras que se pueden desarrollar en sus empresas apuntando a la productividad entonces gracias por la compañía que tengan feliz noche para todos